¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo. ¿Cómo estamos chavales? Espero que todo esté bien. Actualmente estamos en directo, estamos en Twitch, así que si no vienes la próxima vez, no sé qué estás haciendo, todo esto está hecho en directo. Así que bueno, espero verte para que no tengas que ver los vídeos. Si tienes preguntas puedes venir al chat, yo te la respondo, ya sabes cómo va la cosa. El vídeo de hoy va a ser un poco diferente a los análisis de mercado. Quiero hacer vídeos explicando más que nada qué métodos hacer si tienes 50k, qué métodos hacer si tienes 200k, qué métodos hacer si tienes 500k, qué métodos hacer si tienes un millón. Hay mucha gente que tiene monedas pero no sabe qué hacer con ellas, no sabe cómo tradear, así que voy a intentar básicamente deciros qué hacer en cada momento con vuestras monedas. Así ya cuando vengáis a mi directo, posiblemente, mira, posiblemente este vídeo lo está haciendo también después de venir a mi directo y decirme, senpai, tengo 100k, qué hago? Y yo te he dicho, hey, ve a mi canal de YouTube, mira este vídeo, ahí tienes la respuesta. Así que bueno, vamos con la cosa. Antes que nada, para el que no me conozca, porque puede que mucha gente no venga a este vídeo, soy senpai, soy trader, actualmente en FIFA 22 me encuentro con casi 9 millones de TP. Líquido tengo casi cerca de 7 millones. Vámonos al monitor para que lo veáis, ¿vale? Más o menos, digamos, sé de lo que hablo e intento ayudarte aquí en YouTube a aprender en el mercado. No soy una persona que te digo que te doy de comer y te digo qué jugadores comprar, sino que te digo más o menos cómo te puedes manejar en el mercado para que tú lo pongas en práctica, como en el vídeo de hoy. Pero bueno, vamos a empezar con un par de métodos, no más o menos, qué se puede hacer. Si tienes 50k, si tienes menos de 50k, intenta snipear claramente, todas esas cosas, no vamos a hablar mucho de eso, creo que mucha gente sabe, snipear cartas y vendas al instante. Ya teniendo 50 millones, no 50k, lo que yo haría sería empezar con método Foodbin. Por ejemplo, método Foodbin, ¿cómo funciona? Básicamente, método Foodbin funciona con la página Foodbin. Si no la conoces, una muy buena página que te dice los precios de las cartas, ¿vale? Por ejemplo, si vas aquí, te pone los precios de las cartas, las gráficas, cuánto se venden, muchas cosas, ¿vale? Es una página muy importante para la hora de, no solo tradeo, sino en FIFA, es una página muy importante. Pero bueno, método Foodbin, ¿cómo se hace este gran método? Porque es un método que yo lo usé mucho al principio y es muy bueno. Bueno, se hace con los SBCs que hay activos, más que nada se hacen con los híbridos de ligas y naciones, ¿no? So, vámonos a este de aquí de un segundo, ¿vale? Para enseñaros cómo se hace método Foodbin. So, tú lo que harías es encontrar las plantillas, bueno, las plantillas, los SBCs que sean más complicados de hacer. No te vayas, por ejemplo, a uno que sea muy fácil de hacer, que puedas meter cualquier carta. Sino el típico SBC que para hacerlo tienes que ir a Foodbin. Tienes que ir aquí para decir, no tengo jugadores en el club, no sé cómo hacerlo. Tengo que entrar a Foodbin, ver la plantilla más barata y comprar de ahí porque no tengo ni idea de cómo hacerlo. Porque te pide a lo mejor cinco ligas diferentes y un montón de naciones, pero mucha química. Entonces, la gente se da la opción de ir aquí. ¿Qué es lo que pasa? Los jugadores que salen en la plantilla más barata se suelen poner muy, muy, muy caros. Por ejemplo, en esta plantilla, un jugador que yo vea que sea necesario sí o sí sería, por ejemplo, Warehost. Kavak tiene mucha pinta de ser un jugador que es necesario sí o sí porque te da link entre Williams y te da link con los turcos. Así que Kavak sería una carta que se pondría un poco cara. No sé en cuánto se encuentra ahora, pero podemos checarlo rápidamente. Como dicho, Warehost, otra carta que me gusta mucho que sería para esta plantilla. Vamos al mercado y vamos a encontrar en cuánto se encuentra Kavak. Vámonos. Vamos a poner 500 monedas porque es lo que pone aquí. No se encuentran 500 monedas. ¿Se encuentra en 700 monedas? No se encuentran 700 monedas. Vamos a chequear 950. Kavak se encuentra en 900 monedas y fácilmente lo puedes vender por 1000. Y es una carta que tú la puedes conseguir fácilmente a 500 monedas. ¿Pero por qué se pone ahora en 900? Porque ha salido la plantilla más barata de Fubin. Vamos aquí. Se ha puesto la plantilla más barata. Todo el mundo está viendo ahora a Kavak y sube de precio. ¿Vale? Hay diferentes formas de hacer este método. Forma número 1 sería la típica de estar dándole al F5 esperando a que salgan plantillas nuevas en Fubin. Una vez que salga, eres el primero en verla. Entras rápido, ves qué cartas son y compras. Compras, compras, compras. Te esperas un minuto, dos minutos y los jugadores de aquí te empiezan a subir de precio. Opción número 2 es la opción más lista, en mi opinión. Identificar a los jugadores que son importantes para las plantillas que suelen salir. Por ejemplo, si tú ves que esta plantilla suele salir una y otra y otra y otra vez como la plantilla más barata, significa que una carta como Kavak es una carta que se está usando mucho diariamente para los SBC. En el momento en el que tú vienes a Kavak a 500 monedas, te compras 4 o 5, 6. Tranquilo. Lístalos a 1.000 monedas. Lístalos a 900 monedas. Básicamente estás duplicando tu profit. Lo mismo, por ejemplo, con Warehouse, que pone que se encuentran 800. Vamos a ver en cuánto se encuentra Warehouse. ¿Se encontraron en 800? No lo sé. Vamos a ver. Warehouse. ¿900 monedas? Sí, este sí se encuentra al precio, pero Kavak, por ejemplo, no. B. O sea, se encuentra en 900 monedas. Vale. Básicamente encuentras las cartas que sean necesarias y cuando se pongan en la plantilla más barata de Fubin, estas cartas te suben de precio. ¿Vale? Bueno, lo que he dicho. Coges, identificas cuáles son las cartas de todas las plantillas que salen aquí. Todas. Las que más se repiten, cartas que sean necesarias, te haces una lista de 10 jugadores y cuando los encuentres los puntos más bajos de cada carta, compra. ¿Vale? Tú compras a 500 monedas, lo vendes a 1000. Tú tienes una lista de 10 jugadores y de cada uno compras 5. Son 50 jugadores. Compras a 50 jugadores, vendes los 50 al día por 100% de profit y te puedes sacar otras 50K. Tenías 50K y has ganado otras 50K o has ganado lo que sea, has ganado 25K. Ey. Ya básicamente has sacado un 50% de tu profit que tenías en un día. ¿Vale? Pero bueno. Ese es un método que me gusta mucho. Otro método que también me gusta mucho sería el método que yo haría ya si tienes 100K. Vamos a hablar ahora de 100K a 150K. Método cazador y sombra. Un método que uno o es muy por culero, ¿vale? Porque es que no tiene un entremedio. O es muy por culero o funciona de puta madre. ¿Cómo es este método? Básicamente lo que tienes que hacer sería tú entras a Fubin. ¿Ves cómo Fubin es muy importante? Fubin es una página muy importante para los traders y para todo el mundo. ¿Qué es lo que yo haría? Vas a cartas de oros, ¿vale? Vamos aquí. Pon precio máximo, por ejemplo, 7K. Precio mínimo, 1K y media, ¿vale? Vas aquí. Filtra esto de aquí y pon del más caro al más barato. Ya tienes todas las cartas que están entre ese rango de precio. Busca las que sean usadas en partidos, ¿vale? No cartas de SBC. Por ejemplo, una carta que es muy de SBC es esta carta de aquí. Es un portero. Te pongo otro ejemplo. Busquets. Una carta que nadie usa. Eso no quieres. Las cartas que se usen in-game. ¿Qué es lo que tú haces? Pues si no lo sabías, las cartas con sombra y cazador se venden por más. Pero la gente no se da cuenta de eso. Por ejemplo, ya que está aquí Di María. Di María se encuentra en 7K. ¿Cuánto se encuentra Di María con cazador? Vamos a buscarlo. So, Ángel Di María se encuentra en 7.000 monedas, ¿verdad? Sí. ¿Vale? 7.000 monedas. ¿Cuánto se encuentra Di María con cazador? Vamos a verlo. 8K. ¿Vale? 8K y posiblemente un poco más, ¿verdad? 8.5 lo puedes vender. ¿So qué es lo que tú haces? Claramente tienes que estar en profit. Claramente 100%. Si no estás en profit, no lo hagas. Encuentra las cartas que la diferencia sea mucho más grande. Vas a encontrar cartas que a lo mejor con los 100 cazadores se encuentran 7K. Y con cazadores se encuentran 9K. Ya sabes que le sacas a cada carta como 1.5K de profit, más o menos. So, es lo que tú haces. Si tú compras a Di María con cazador al precio sin cazador, tienes que desnipearlo porque la gente no se da cuenta de que cuesta más caro y lo vendes al instante. Intenta, como he dicho, hacerlo entre 1.5K y 7-8K. Si puedes, con menos, mejor. Así tienes para más cartas. Haz 100 al día y si con 100 cartas le ganas 1K de profit a cada una, son 100K al día. O sea, claramente toma tiempo. No es una cosa que... Esto no es un tradeo de... Típico tradeo de YouTuber de 100K en minutos. No. Toma tiempo es nipear. Pero bueno, vamos a intentar ir a... Mientras hablamos, voy a probar yo con 1. ¿Vale? Vamos a chequear a Martial. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta Martial? Ya que está por aquí. Martial. Se encuentra sin cazador. Ponían 6-2. ¿Vale? 6-2. ¿Vale? Sin cazador. ¿Cuánto se encuentra Martial con cazador? ¿Vale? Vamos a chequearlo. No se encuentra en 7-1. Se encuentra en 7-5. ¿Vale? En 7-5 podrías venderlo. So, si tú coges y tú compras en 6K. En 6-2. ¿Vale? Que tengo aquí una deuda de esto que me da profit. Y lo venden en 7-5. Son 1.000 monedas. Son 900 monedas. Poco a poco. ¿Vale? Claramente. Si tienes 100K. Si tienes 150K. No puedes pedir mucho. Son 1.000 monedas por cada carta. Me sirve. ¿Vale? Eso. ¿Qué es lo que tú haces aquí ahora? Vamos a... Tú lo que harías es snipear la carta. ¿Vale? Al precio normal. Que sería 6.2. Con cazador. Y si me preguntas. Senpai. ¿Por qué no usas NOCA? No me gusta el NOCA. Yo snipeo normal. Snipeo como persona normal y corriente. Solo que tú eres esto. ¿Vale? Te pones a snipear. Te pones a snipear. Hasta que aparezca uno. Puede que aparezca ahora uno. Posiblemente. O posiblemente no. No lo sé. Pero este sería un método que tú tendrías que hacer. Un método que yo personalmente hice al principio de FIFA. Y a mí me sirvió bien. ¿Vale? Ahora mismo no quiero salir ninguno. Son actualmente las 7 de la tarde en mi país. En Europa son como las 1 de la noche. No es un buen momento para hacerlo. Esto más que nada es un método que se tiene que hacer en una hora que haya mucha gente en el juego. Suele ser a la hora de contenido. Un método que funciona mucho. Ya que sale en SBC. Sale SBC de jugadores. La gente recibe jugadores. Vende lo que tiene en el club. Tiene la martial con cazador. Lo venden de una al instante. Tú compras y vendes ahí. Ahora mismo es una hora un poco más muertilla. ¿Vale? Pero bueno. Esto sería otro método que tú harías ya con 150k. Cosa así. Pasemos ahora a qué harías tú con... Vamos a decir que dijimos 500k más o menos. ¿No? Sí. Unas 500k. ¿Qué se puede hacer si tienes 500k? Ya aquí me metería en flips. ¿Vale? Es un poco más complicado hacer flips. No es un método muy fácil de hacer. Es un método que toma mucho tiempo. Pero más que nada es jugar con las gráficas. Jugar con los puntos altos del mercado. Jugar con los puntos bajos del mercado. Saber en qué momento te encuentras del día. De la semana. So. Voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Pero hacerme caso. No va a ser fácil de entender. Repito. No va a ser fácil de entender. Pero voy a intentarlo. Lo que tú tienes que hacer es claramente. Entra en Fupin. Así como yo haría flips. Identificar los puntos altos y bajos de cada carta. Vamos a Fupin. Cartas de oro. ¿Vale? Un segundo. Aquí. Cartas de oro. Perfecto. ¿Qué es lo que tú haces? Vamos a ponerlo del más barato al más caro. ¿Vale? Bueno, del más caro al más barato. Al revés. Aquí. Tienes 500k. Claramente no quieres traer con cartas muy caras. Porque no vas a sacar tantos profits. Tienes que traer con las cartas un poco más. Un poco más barata. ¿No? Son cartas de este precio más o menos. Estamos hablando de. Entre 20 para arriba. 20 para arriba sería bueno. Identifica sus puntos altos y bajos del día. Vamos a poner el ejemplo de. Yo que sé. Vamos a poner el ejemplo de. Kimpembe. ¿Vale? Kimpembe sería una carta interesante para hacer esto. Que son flips. So, Kimpembe. Una carta que se pone. Entre 45k. Te baja a 39. Te suba a 43. Te baja a 41. Te suba a 42. ¿Vale? Aquí. Estaban 45. 44. Te baja a 41. Te suba a 45. Te baja a 43. Tienes que identificar. En. En. Cuánto. Se mueven las cartas. Y en qué momento. De la semana echamos. Hay pánico en el mercado. No hay pánico en el mercado. Si no hay pánico en el mercado. Ya sabes que posiblemente las cartas. Depende si son muy usadas o no. Sigan subiendo de precio. So. Tú carías. No. Tú entras al mercado. Fuá. Pues Kimpembe se encuentra en 41k. Voy a intentar. Echarle el ojo. A ver si se pone por ejemplo en 40. 39k. E intento comprar en 39. Y recuerda eso. Con sombra. Ves. Ya aquí le añades. El tradeo que hicimos anteriormente con 150k. Te digo por qué. Si lo compras con sombra a 40k. Cuando Kimpembe te suba a 45k. Lo vendes en 47. Te está sacando 5k por cada carta. Hay que ser listo. En vez de sacarte. 4k por cada carta. 3k por cada carta. Te tienes siempre que sacar. Un poco extra. So Kimpembe se pone en 40k. Se pone en 40k. Por lo que sea. Claramente son gráficas. Hay momentos del día. En el que el mercado. Tiene más demanda. Que en otros momentos del día. Pasa en todos lados. Pasa con el mercado de la vida real. Pasa con FIFA. Pasa con FIFA. Y pasa con todo. Durante la noche de Europa. Es el mejor momento. Cuando Europa duerme. Y América está despierta. Y se va casi a punto de dormir. Es siempre el punto más bajo del mercado. Posiblemente Kimpembe. O cualquier otra carta. Una cosa. Por favor. No hagáis. Solo esto con Kimpembe. Ya sé cómo va la cosa. Se me ha escapado. No quería decir un jugador exacto. He dicho uno. Os conozco. Vais a ir. Todos ahora por Kimpembe. No lo hagáis. No me hago cargo de Kimpembe. ¿Vale? Lo digo desde ya. No me hago cargo de Kimpembe. Yo te tiro el tip con él. Tú haz lo que tú quieras. Pero hay otras cartas para hacerlo. Sigamos con la cosa. Y lo digo rápido. Porque conozco a la gente. Kimpembe se pone en 40k. Entra al mercado. Compras a 40k con sombra. Europa se levanta. La gente en Europa se levanta. Con ganas de comprar cartas. Se lo vendes a ellos. Por 45k. 46k. Recuerda. Antes de vender a los Kimpembe. Si lo compraste con sombra. Mira a ver en cuánto se encuentran con sombra. Si con sombra se encuentran en 47k. No lo pongas en 45k. Otro tip rápido. Siempre. 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 Lista las cartas un poco más caras. Lo hago yo siempre. ¿Vale? Mira. Yo tengo ahora mismo cartas listadas. No sé si me acabas de vender alguien o no. Vamos a chequear. No se me ha vendido todavía nadie. Pero yo tengo cartas aquí. Mira. Un segundo. ¿Ves? Neuer se encuentra actualmente en el mercado. Creo que a 45k. Yo lo tengo listado en 47. ¿Vale? Porque se venden. Ya he vendido hoy muchas de ellas. Por un precio extra. Siempre intenta listar un poco más caro. Porque la gente suele picar. Y suele picar por. 1, 2k más. Y si puedes sacar un poco de extra. Pues ahí lo tienes. ¿No? Si tienes 500k. Y haces esto con diferentes cartas de 40k. Tienes para comprar 5 o 6. No sé. Mira. Vamos en la cuenta. Tienes 50k. Que 50k no. Tienes 500k. ¿Cuántas cartas de 45k podías comprar? ¿No? 500. Dividido entre 45k. Podrías comprar 11. 11 por 5. Toda la cuenta. Más o menos lo que te puedes ganar. Haciendo este método. Al día. Vámonos ahora. ¿Qué hacer si tienes un millón? Senpai. ¿Qué hago si tengo un millón? No sé qué hacer. Tengo un millón. Porque me ha tocado a Neymar. Lo he vendido. He sacado un millón. No sé qué hacer. ¿Qué hago con mi moneda? Lo que tienes que hacer con tu moneda es claramente hacer de todo. Haz de todo. Tienes un millón. Haz flips. Cambio de posición. Bueno, cambio de posición ya no funciona mucho. Haz flips. Haz método Fubin. Haz el cazador sombra. Tienes para hacer de todo. No hagas solo un tradeo. Aprovecha que tienes un millón. Tienes más que el 99% de la gente. Para hacer. Ok. Voy a comprar 10 cartas para flips. Porque tengo para comprar 10. Y ahora voy a comprar 50 cartas para cazador sombra. Y ahí lo tengo. Y voy a comprar 50 cartas para método Fubin. Y aparte puedes hacer otras cosas. Puedes hacer iconos. Que ya de iconos hablaremos en un futuro. No es una cosa muy fácil. Sé que tengo ahora mismo mucha gente nueva en mi canal. No quiero meterles un tradeo tan fuerte. Es como decir, yo que sé, hermano. Que nunca has jugado al fútbol y quieres jugar en el Madrid. No puedes. Básicamente tienes que pasar poco a poco por otras cosas diferentes. Pero bueno. Creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Creo que he explicado un par de métodos que tienen que funcionar muy bien. Y funcionan muy bien porque yo los hago. O los he hecho hace poquísimo tiempo. Pero bueno. Muchas gracias si te has quedado hasta el final del video. Muchas gracias a los que estéis en el chat. Si no ves mis directos. Espero verte pronto por aquí. Crack. Así que nada. Si te ha gustado el video deja tu like, un comentario. Y nos vemos en el siguiente. Peace out.